¿Qué pasa con los hospitales? En el mar Estimado alcalde, me gustaría que todo el mundo pudiera tener una casa Porque hay gente que se está quedando sin casa y no tiene ayuda a vivir Estimado alcalde, me gustaría un montón que en Valencia recaudaran las personas dinero para que los pobres tengan dinero Laura, ¿sobre qué ODS estás haciendo la petición? Por el ODS 1, fin de la pobreza Muy bien, ¿tú crees que en el cole hacemos cosas por el fin de la pobreza? Sí, un montón de cosas Me gustaría pedirle que haya menos desigualdades en Valencia y muchísimos lugares más Porque yo pienso que el hombre y la mujer son iguales Estimado alcalde, quisiera por favor que todos y cada uno de los pobres En la calle Tuvieran una casa porque ellos pasan mucho frío en la calle En las calles de Valencia Y casi no comen Tienen que hacer algo Gracias por ver mi petición Hasta pronto Me gustaría que no hubiera tantos barcos petroleros porque me he dado cuenta que cuando se chocan y se hunden matan a muchos pececitos ¿Y de quién viene? La alcalde de Valencia No, no, no Esto no se ve todos los días Esto es muy importante, una carta del alcalde de Valencia de Joan Ribó A ver qué Daniel, Laura, Claudia, Diego y Gonzalo Quiero agradecer las cartas tan bonitas que me ha venido gratitud por vuestras palabras Os envío mis mejores deseos para que este nuevo año que comienza y luego lo hagáis extensivo a vuestros padres La carta del alcalde ¿Qué ha escrito el alcalde de su puño y letra? Me ha parecido muy interesante vuestro trabajo ¿Sobre? Sobre las ODS Muy bien, un aplauso